Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, decía Chabela Vargas cuando hablaba de su nacionalidad. Aunque nació en Costa Rica, ella se decía mexicana. No es la única famosa identificada con México que en realidad no nació en nuestro país. Belinda, por ejemplo, recientemente enfrentó una polémica por haber participado en actos políticos aunque aún no ha terminado sus trámites de naturalización. La cantante, nacida en España, fue a la Secretaría de Gobernación para informarse de su estatus, y se le informó que no le aplicarán el artículo 33 de la Constitución Mexicana. Otro caso famoso es el del cantante Luis Miguel. En un capítulo de su serie de Netflix vimos cómo sufrió el sol cuando se supo que no nació en Veracruz, sino en Puerto Rico. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump. La mandataria intercambió un cordial saludo con sus homólogos de O.A., quien, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido. La estrella pop fue captado caminando muy pensativo por las calles de O.A. Quien, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento, ¿cómo ha conseguido la duquesa de su sexo hablar con toque británico en tiempo récord? Quien, un cancelar 00045 configuración desactivado HDHQS de lo video, así prepara Belinda uno de sus próximos conciertos. Video, así prepara Belinda uno de sus próximos conciertos. Video, así prepara Belinda uno de sus próximos conciertos. Quien, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente video. Así fue el esperado encuentro de la reina Isabel II con Donald Trump quien, una 49, Justin, lloró por Selena tras estar comprometido. Quien, 225, Meghan y otras celebridades que han fingido su acento quien, una 56 exclusiva. Behind the scenes con Selena Gomez quien, 030, Behind the scenes con Selena Gomez. Pico Wolfal barra Winter 2018 quien, 033, Los errores de Megan como miembro de la realeza quien, una 45, se suicida Santiago Galindo. Famoso productor de Televisa quien, 011, Alexis Ayala agradece cariño de sus fans quien, 029, Famosos exitosos que fueron estrellas universitarias quien, una 24, Troesa González y Joshua Mell se dejan ver en, primer compromiso social quien, 043, es Alei Baldwin el verdadero amor de Justin, quien, 1, 21 exalitros dupe Megan para el bautizo del príncipe Luis quien, 2, 15. Paulina Rubio vive penoso momento en concierto ídolos 2.0 quien, una 46, porque la reina Elizabeth no asistió al bautizo del príncipe Luis. Quien, 3, 10 exalitros costoso regalo del príncipe Harry al príncipe Luis quien, una 13 siguiente así prepara Belinda sus conciertos, video de quien al final el asunto se solucionó y, en la vida real, Carlos Salinas de Gortari le otorgó la nacionalidad mexicana. Javier López Chabelo es un icono de la televisión mexicana, pero el actor nació en Chicago, EUG. En febrero de 1935.Angélica María la novia de México también nació en Estados Unidos, específicamente en Nueva Orleans. La actriz Ana Brenda Contreras es un rostro conocido de las telenovelas mexicanas, pero nació en Texas. Más noticias en MSN famosos que crees que son mexicanos pero no las. Más noticias en España.